¡Oh! ¡Oh! ¡No se muevan! ¡No respiren! ¡Achi! ¡No! ¿Ah? ¿Ah? ¡Una roca! ¡Una roca! ¿Quién es esa chica aburrida y salvaje? ¡Oye! ¡Aleza tu horrible rostro de mí! ¡Largo! ¡No! ¡No la fuerza! ¡No! ¡Alto! ¡Criatura pato, mapache o ave! ¡Lo que seas! ¡Esa lata es mía! ¡Ay! ¡Aquí! ¡Mi sable de luz! ¡Suéltame! ¡Romperás mi vestido! ¡Por qué me saltaste! ¡Ah! 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 ¡Así que! ¡Ah! 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 de Asuga desde ahora. ¿Qué? La identidad real del grupo. ¡Abramos el millonésimo restaurante Don King! ¡Oh! ¡Al fin! Al fin! Al fin! Gracias por ver el video.